Hola, mi cáncer. Bienvenidos a su lectura bisemanal para el mes de febrero. Y bueno, indicándoles que la plataforma de las lecturas han cambiado. Y bueno, las lecturas son generales y recordándoles que son buenas para tu solar lunar ascendente. Y comencemos con la primera carta, que es la energía en la que el universo te va a poner. Es la energía general de esas dos últimas semanas. Y tenemos el cinco de bastos. El cinco de bastos representa siempre conflictos y cambios. Y pues esa no es ninguna excepción para ustedes que vayan a empezar a sentir esto. Yo creo que hay unos conflictos internos más que nada en la parte de ustedes, en las batallas, en las tensiones, en las competiciones con otros alrededor. Tal vez hay muchas cosas que están impactando tu habilidad para moverte hacia adelante y hacia tus metas. Entonces yo creo que ustedes van a sentir eso. Ese conflicto interno. O sea, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que tal vez tengo que competir con otras personas. O tal vez ustedes están rodeados de personas que son bien ambiciosos. O ustedes pueden estar actuando de una manera un poco ambiciosa. ¿Y por qué lo digo? Bueno, vamos a ver esta carta de aquí para mi cáncer. Y bueno, hay que tratar de comprender, digamos, lo que está sucediendo alrededor. Y bueno, todo el mundo tiene sus diferentes opiniones. Pero yo siento que ustedes sí van a estar en un conflicto un poco con gente que son los opositores del pensamiento de ustedes. O tal vez de lo que quieren hacer. Un tipo de conflicto hay discusiones, pero que pueden ser en cierta manera un poco productiva. No digo negativa, sino productiva y constructiva. Eso me estoy olvidando de mencionar porque el cinco de vasos sí tiene que ver al final con algo constructivo y productivo que puede salir de esos conflictos. Son beneficios para poder establecer un grupo de trabajo, un grupo, un comité, por ejemplo, con ciertos individuos que pueden ayudarte a tener unas diferentes perspectivas y experiencias. Así que yo recomiendo ser un poquito más abierto al debate o abierta al debate. Tener una contribución positiva y sobre todo esto va a ayudarte en la calidad de tus ideas y tus acciones. Es lo único que puedo decir. ¿Qué es lo que les está impidiendo el progreso o qué es lo que les bloquea? Tenemos el cuarzo, ¿cómo se llama? El cuarzo trigónico. El cuarzo trigónico representa el código del alma. Sí, suena raro, el código del alma. Y eso tiene que ver con reconocer la amplitud multidimensional de tu alma. Hay que mantener la honestidad para lograr el éxito. Entonces, yo creo que hay algo y está muy interrelacionado con esta carta de al lado. Yo creo que la manera en que ustedes ven el dinero, para ustedes la parte material, yo creo que tal vez sobrepasa un poco para algunos, recuerden que esto es general, sobrepasa un poco esa idea espiritual de las riquezas, de lo que realmente puede ser la riqueza. Y yo sé que suena un poco trivial decir, bueno, ¿sabes qué? Tu carta para poder atraer el dinero dice, dinero no lo es todo. Entonces, ¿qué dice aquí? Tienes el derecho de pensar de que el dinero no lo es todo. Así que si ustedes quieren pensar eso, es lo que les va a ayudar a atraer el dinero. Porque si ustedes dicen, bueno, es que piensa que vas a ganar y vas a traerlo. Y aquí dicen, no. El consejo para ustedes dice, el dinero no lo es todo. Pero, punto, punto, dice, ustedes tienen la razón o el derecho cuando piensan, el dinero no es todo. Pero, ciertamente, ciertamente no necesitamos la felicidad para poder divertirnos o para poder disfrutar en nuestras experiencias. Claro que la sociedad en la que vivimos, nuestra vida está muy, diría yo, liada al dinero de cualquier manera. Y está asociada la libertad con el dinero. Y ya que la libertad es algo básico para nuestro ser, entonces, viene el problema de pensar, bueno, sabes que todo es dinero, necesito el dinero para poder estabilizar ese balance. Pero, si aprendes a disfrutar de tu vida sin pensar totalmente, es que no tengo dinero y no puedo disfrutar, y que no tengo dinero y no puedo hacer esto, cuando empiezas a establecer ese balance, porque si piensas de esa manera, es un pensamiento negativo. Disculpen si me estoy tomando el tiempo, porque, pues, estoy leyendo el mensaje en inglés y estoy tratando de hablarlo en español. Entonces, hay que establecer un balance. Y, sobre todo, lo que es el valor tuyo, de tu persona, y el aspecto de las experiencias que estás pasando. Entonces, hay que darle valor a las experiencias, pero no en la parte material, sino, diría yo, más en la parte espiritual. ¿Ok? Entonces, para que ustedes puedan atraer, digamos, esa felicidad, esa prosperidad en su vida, ustedes no pueden pensar de que todo está basado en lo material o en el dinero, sino ustedes tienen que aprender a vivir y a disfrutar la vida. Aprender a vivir y a disfrutar la vida. Que no todo es el dinero. Entonces, eso es lo que se les está dando de consejo, ¿no? Le veo el consejo aquí. Para los que están totalmente solteros, obviamente que están teniendo problemas para poder encontrar el amor, está la carta del pescado, del corazón, de la cadena y el anillo. Y yo veo que ustedes, yo veo que ustedes, muchos de ustedes, se van a comprometer o van a encontrar un amor. Sí, aunque parezca trivial, ¿no? Pero muchos de ustedes van a encontrar a alguien. Y alguien muy importante con el que ustedes van a poder sentirse productivos. Alguien que les trae productividad a su vida. Entonces, yo creo que ustedes están mirando las cosas de otra perspectiva. Tal vez ustedes no están tan mal en el amor, muchos, ¿ah? Porque me parece, yo creo que ustedes tienen que ser más productivos en el sentido más espiritual. Recuerden, no todo es dinero. Tal vez ustedes están enfocados más en la parte material cuando tratan de buscar a alguien. Eso es lo que yo veo. Cuando ustedes tratan de buscar el amor, es como que esa persona tiene que tener dinero, o tiene que tener buena posición, o tiene que tener súper estabilidad. Pero a veces las personas pueden tener una estabilidad emocional y espiritual y tal vez no tengan demasiado dinero como ustedes esperan. Pero ustedes tienen todas las oportunidades y tienen muchas personas que pueden brindarle amor a ustedes, cáncer. Pero el problema de ustedes es que están, yo creo que, muy fijados en la parte material. Pero yo no los veo mal a ustedes. Por eso viene el consejo aquí. Por algo el consejo está aquí. Ustedes quieren traer el amor a su vida, no sean tan materiales. No sean tan materiales. Miren otra cosa, porque hay amor aquí. Muchos les están ofreciendo amor a ustedes. Pero si no está llegando para ustedes el amor, es porque están siendo muy materiales. Entonces, hay que ser productivos, pero no productivos, o buscar la productividad de una manera material, sino basado en el amor y en los sentimientos. ¿Ok? Eso es para ustedes. Ahora, para las que están en pareja, casados o no, viviéndonos juntos, veamos aquí. Yo veo que ustedes están dándole la espalda a la relación y veo mirando a la emoción. Mirando a... La luna tiene mucho que ver, no solamente con romanticismo, pero también tiene mucho que ver con reconocimiento o con popularidad, en cierta manera. ¿Y por qué digo eso? Porque la luna es la que enseña muchas cosas de las realidades. Y ustedes son el enfoque este mes, a mí, perdón, estas últimas dos semanas. Ustedes están de enfoque aquí con su pareja. Yo creo que ustedes... Yo estoy mirando que la mayoría de las lecturas que estoy haciendo, la mayoría de ustedes están mirando siempre a la luna, están mirando sus sentimientos. Pero algunos de ustedes están dándole la espalda a la relación. Y yo creo que tiene mucho que ver con esa búsqueda de estabilidad. Muchos de ustedes están pensando, bueno, mi pareja, no veo esto. Y como que ustedes, como ven la parte material muy importante en su vida, están dándole la espalda realmente a la relación. Y tal vez ustedes, algunos, no todos recuerden que eso en general, están teniendo romances por fuera. Y eso no es lo que realmente les está dando la felicidad. ¿Sí o no? Porque yo no lo veo, no lo veo que eso les está dando felicidad. Por eso les están diciendo, bueno, el problema no es buscar lo material, sino realmente vivir la vida, aprovecharla, mirarla por otro aspecto. Entonces yo creo que eso es más importante. Y tal vez ese es el conflicto que yo veo también entre ustedes ahora en la parte interna de ustedes o con otras personas que ustedes están comenzando a tener ese conflicto. Bueno, es que no consigo la pareja, es que pues no hay estabilidad financiera. Recuerden que eso no es para todos. Así que es solamente para las personas que realmente están en esa situación donde piensan que lo material es muy importante. Y no le están dando espacio ni oportunidad a las personas solamente porque no hay eso que ustedes buscan. Pero si ustedes precisamente quieren buscar el amor, tienen que ser menos materialistas. Y realmente, si quieren inclusive el dinero, tienen que dejar que las cosas sean más positivas. En el sentido de que ustedes tienen que valorar lo positivo y el aspecto de su vida. Y entonces las cosas vienen hacia ustedes. Claro, el dinero no cae del cielo. Pero tampoco pueden instaurar en su mente todo lo que es material y dinero y dinero. Y quiero esto. Y enfocarse solo en eso porque eso como que no les llena completamente. Aunque les diga, bueno, es que así yo consigo mi libertad. Yo tengo dinero y tengo mi libertad. Bueno, no todo así. Porque hay muchas personas que se casan por el dinero. Y precisamente son infelices en la vida. Bueno, espero hayan entendido un poco más el mensaje. Así que bueno, les dejo. Si son nuevos en mi canal, les sugiero que se suscriban. Aquí también estoy enseñando astrología. Y cómo ustedes pueden aprender a explorar su propia carta natal. En el link en la descripción de este video. Ustedes pueden bajar su propia carta natal. La pueden sacar, su propia carta natal. En la descripción que dejo el link. Y ustedes pueden imprimirla. Imprimirla y comenzar a aprenderla y explorarla conmigo cuando yo bajo los videos de astrología. Y bueno, poco a poco la van a ir a aprender y se van a dar cuenta muchas cosas de ustedes mismos y de su pareja o de otras personas. Así que es muy interesante y se lo aconsejo. También no se olviden por favor de darme un like. De activar la campana para no perderse las notificaciones cuando bajo los videos. Y también no se olviden de hacer los comentarios. Y por favor de ayudarme a ayudar a otras personas. Y cómo lo hacen cuando ustedes pues comparten en sus videos. Por favor compartan estas guías para que otras personas puedan darse cuenta de las situaciones por las que están pasando y mejorarlas. Bueno, les dejo. Los veo en los siguientes videos. Chao. Mucho amor y mucha luz.